Estas cuatro personas fueron capturadas en el municipio de Jiquilisco. Son acusadas de formar parte de una red de estafadores y que opera junto a otros siete que fueron detenidos en el referido lugar la semana pasada. Se hacen pasar por empleados de una institución, en este caso una institución médica, y se hacen pasar inclusive con planillas de salarios falsas, con documentación falsa de la institución, pero cuando vamos a la institución y tratamos de verificar la información, efectivamente encontramos que es falsa. Uno de los detenidos se defendió y se desligó del delito que le acusan. No sé nada, yo solo me pego que me parquearan y me quedé, ratito digo a la policía. ¿Eso es dueño del vehículo? Sí, ella me contrató, diganle a ella, que diga la verdad. Las autoridades investigan además si para cometer los delitos hay empleados de las agencias bancarias involucrados. Además piden a la población que ha sido víctima de dichas personas, interpongan la denuncia para fortalecer los cargos en su contra. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca para Telenoticias 21, Arnoldo Andrade.